Hola, hola, voy a mostrarles que también esto se puede pintar con el spray de temperaturas altas. Estos son como para los grill, para hacer de comer. Y esta fue la misma que puse en la chimenea. La marca, pues es la que ustedes quieran. En realidad no sé cómo se le llama a esto que estoy pintando, la verdad no sé, no tengo ni idea. Pero es para sostener la madera que meten a la chimenea. Aquí está ya. Se ve como nueva, ¿no? Yo no sé si iban a comprar otra o no, pero bueno, la pinté porque me gustó cómo se ve. Y bueno, me voy porque ya con el... Voy a hacer otro video más corto y con música. Así que bueno, pues me voy. Cuídense, bye bye.